La presencia en el programa de un destacado médico como es el doctor Alejandro Campos. Él es médico cirujano egresado de la Universidad de Chile con especialización en cirugía general y cirugía vascular periférica ahí en el hospital clínico de la misma universidad. Actualmente se desempeña como cirujano vascular en la clínica Clever Salud, la de la medicina inteligente pensada antilla al alcance de todos y además, digamos, que lidera el equipo de cirugía vascular ahí en el hospital clínico de la Universidad de Chile. Bienvenido, doctor Alejandro Campos. Es un placer tenerlo en el programa. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Así que aquí dispuesto a responder las preguntas que requieran. Claro que sí. Como lo habíamos dicho, su amplia experiencia y conocimientos, el doctor Campos nos va a explicar primero la pregunta es ¿qué son las varices y por qué se desarrollan? A ver si nos puede explicar, doctor. Por supuesto. Bueno, las varices son venas que se dilatan. En este caso, estamos hablando de las varices de las extremidades inferiores. Son venas superficiales que se dilatan, se hacen tortuosas, o sea, en forma serpentina, por así decirlo, y se dilatan. Ahora, existen en las extremidades inferiores venas superficiales y venas profundas. Las varices corresponden a esta dilatación y tortuosidad, pero de las venas superficiales. Ahora, la causa, hay muchas causas. La principal es causa genética. Por antecedentes familiares, muchas personas heredan la tendencia a producir varices. Y por supuesto, hay causas que ayudan a que se desencadenen. Por ejemplo, los embarazos, el uso de estrógenos, el exceso de eso, etcétera, son cosas que hacen que se desarrollen más las varices. Y, por otra parte, existen varices secundarias a ciertas enfermedades. Alguna persona que tenga algún problema, por ejemplo, una trombosis en la pierna, puede a futuro desarrollar varices también. Pero la gran mayoría son varices primarias, es decir, que hay un componente genético de transmisión familiar de base. Digamos que eso es lo más importante, es lo más destacado, el componente genético. Ahora, lo que es importante es que las varices afectan al 20% de la población adulta. Es decir, sobre 15 años, el 20% de la población va a padecer algún tipo de trastorno varicoso en sus enfermedades inferiores. Lo cual es una cifra, desde el punto de vista de la salud pública, bien alta. O sea, el 20% de las personas van a tener varices a lo largo del desarrollo de su vida. Si una persona está padeciendo esos malestares que usted señaló, doctor Campos, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es el consejo de inmediatamente consultar? Y, generalmente, ¿cuáles son las preguntas que ustedes le hacen a un paciente que está padeciendo de estos malestares, como decíamos, de estas varices? Claro, cuando alguien tiene varices, que son, como les decía, una hidratación venosa, que cuando el paciente está de pie se ven como unas prominencias en la estemia inferior de las piernas, se ven como unas salientes. Esas son las varices. Si el paciente, además, puede presentar molestias o síntomas, ¿qué síntomas son? Por ejemplo, si el paciente siente pesadez en las piernas, cansancio, sobre todo en el periodo vespertino, durante la tarde, el paciente siente las piernas más pesadas, más cansadas, y es una molestia que puede llegar incluso a ser de gran envergadura. Bueno, cuando el paciente tiene ya sea varices visibles y o síntomas asociados, es conveniente consultar, porque las varices, por así propiamente tales, tienen complicaciones, pueden generar problemas a futuro. Pueden producir úlceras en las piernas, pueden hacer que la pierna se vaya poniendo en el tiempo oscura, se llama eczema cutáneo, pueden las mismas varices presentar cuadros de trombosis, de trombosis superficiales, y por supuesto pueden también generar un cierto grado de edema en la extremidad. Pero, ah, y lo otro que puede ocurrir, pueden sangrar, algún traumatismo, algún golpe que alguien presente en la pierna y pasa a llevar una de estas varices, va a sangrar en forma importante. Por lo tanto, las varices, si bien pueden dar síntomas no de gran envergadura como esto que hablábamos de la pesadera del cansancio, segundo, ser feas desde el punto de vista estético, porque es una prominencia visible en la extremidad, y el tercer punto es que tienen complicaciones. Y por eso, de el paciente consultar y, por supuesto, tratarse. Y como les digo, estas complicaciones van desde el sangramiento, la trombosis, la úlcera, y el eczema cutáneo, que es el daño que se produce en la piel, que empieza a ponerse más oscura en forma progresiva, y que termina a largo plazo en una herida, una úlcera. Aquí me dice un auditor si entre las enfermedades asociadas a las varices puede estar la flevitis. Dice que él padece de eso. La flevitis es una inflamación de una vena. Las varices, una de las complicaciones que tienen es que tengan una varicoflevitis, que es una flevitis de la varice, o una varicotrombosis, o una trombosis de noso superficial, que es el mismo concepto. Por supuesto, una de las complicaciones que presentan, como les conté, es la varicoflevitis, o flevitis propiamente tal que le llaman las personas, o varicotrombosis. Pero esa es una complicación que se da dentro de las otras tres que les conté, de la úlcera, la hemorragia y el eczema. Bueno, estamos conversando con el doctor Alejandro Campos, destacado cirujano vascular de la clínica Clever Salud, y jefe del equipo de cirugía vascular del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, quien nos está conversando de este tema realmente importante. ¿Existen tipos de varices, doctor? Claro, o sea, existen distintos tipos, en el sentido que pueden comprometer en cuanto a ubicación. Pueden comprometer las piernas, pueden comprometer los muslos, y por otra parte, a medida que evoluciona, pueden ir manifestando de distintas formas. Por ejemplo, existe algo que muchas veces se confunde con varices, que es un problema venoso, pero no son varices, que son las arañetas, o te la anjectasia, que son venas de la piel, que se ve como de color morado, como un arañado, por así decirlo, en las piernas. Claro, que eso indica sí que hay enfermedad venosa. Hay unas clasificaciones que clasifican eso como etapa uno. La etapa hoy, ya cuando tenemos varices propiamente tal, etapa tres ya se le puede asociar edema a la pierna, y en las otras etapas, cuatro, cinco, seis, empiezan a haber cambios cutáneos en la piel. De hecho, en la etapa seis ya más avanzada, además de las varices, tenemos úlceras heridas, que es una etapa ya bien avanzada y, por supuesto, más compleja de tratar, y que trae muchas molestias. Por ejemplo, los pacientes que desarrollan úlceras heridas en las piernas son consultores permanentes en los consultorios. En cuanto a las curaciones, hay que estar haciendo curación una o dos veces por semana, a veces hasta tres incluso, con lo cual se sobrecarga a los consultorios, todo lo que implica el costo económico, tanto para el paciente en movilizarse, como para la parte de salud pública, en cuanto al manejo de las curaciones. Por eso, lo ideal es evitar llegar a las úlceras, a las tombosis, a las hemorragias, etc., y tratando antes al paciente. Por eso, si el paciente tiene molestias y tiene asociado estas dilataciones en las piernas, lo ideal es que consulte precozmente para evitar llegar a estas complicaciones que, como les digo, pueden ser crónicas, son bien invalidantes y molestas, sobre todo las úlceras, y implican, aparte del dolor y la molestia, una consulta permanente a las zonas donde se hacen curaciones avanzadas de este tipo de heridas, como son las heridas de los consultores. Claro, y hay muchas personas también, doctor, usted por su experiencia, pueden ir por un problema, empezar por un problema estético, y obviamente eso muchas veces lo quieren tratar. Exactamente, como les decía, pueden dar síntomas, me parece, porque no hay síntomas y el paciente estéticamente sea muy feo, por así decirlo, o pueden tener complicaciones. Cualquiera de esas causas son motivos de consulta y de concurrir al médico, idealmente especialista en el tema, y de acuerdo a eso tratar, porque hay varias alternativas también de tratamiento. Claro. Vamos a conversar quizás después. Justamente le voy a preguntar, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que existen hoy, hoy en día, para eliminar o reducir las varices? Perfecto. Bueno, cuando alguien consulta por varices, aparte de los síntomas, hay que descartar varias cosas, que no tenga alguna otra enfermedad en las extremidades inferiores, por ejemplo, una enfermedad arterial luclusiva, que estén tapadas las arterias, porque el paciente puede tener diabetes, puede ser un fumador importante, con lo cual se van tapando las arterias, tener hipertensión, etcétera. Entonces, para poder dar un tratamiento adecuado a las varices, una de las primeras cosas es el estudio y el examen físico del paciente y descartar que no tenga un problema de las arterias, que es otro tipo de conducto, no son las venas, es distinto. Bueno, asumiendo que tiene buena circulación arterial, ahí nos dedicamos a ver la parte venosa, propiamente tal como decimos la varice, y hay varias alternativas de tratamiento. Una de las primeras es sin cirugía, que el paciente, por ejemplo, por algún motivo no esté indicada la cirugía, por ser un paciente muy mayor o que el paciente a sí mismo no desea operarse, y uno indica medidas especiales. Hay medias que se pueden indicar que tienen distintos grados de presión, sobre todo a nivel del tobillo, y con eso el paciente, usando la media, previene que aparezcan más varices, quita los síntomas, las molestias. Ahora, cuando se saquen la noche las medias, van a estar presentes las varices, pero por lo menos va a evitar que se compliquen, que avancen, y quitar la molestia. Esa es la primera parte, que sería el manejo no quirúrgico. Por otra parte, existen algunos tratamientos, por ejemplo, con inyecciones, pero eso es básicamente para la telangiectasia. En algunas partes hacen para un poco algunas varices, pero la verdad es que es idealmente para las arañitas, para la telangiectasia. Y en tercer lugar, es lo que nosotros tenemos y realizamos en Cleber Salud, que es la cirugía. La cirugía, hay distintos tipos de cirugía. Nosotros en la clínica hacemos una cirugía que es mínimamente invasiva, una cirugía ambulatoria, en base a microincisiones, con lo cual estéticamente queda muy bien, porque son de hecho sin puntos, sin suturas. Y, por supuesto, previo a la cirugía hay que hacer varios exámenes, con los cuales nos permiten descartar que no haya otro tipo de patologías en la extremidad, como una ecografía doble. Por eso uno sabe más o menos la anatomía, las venas que están generando el problema. Y luego, cuando se realiza la cirugía, uno va a tratar específicamente estas venas que están produciendo el problema y eliminar todas estas prominencias que salen hacia afuera. Como les digo, la cirugía nuestra es una cirugía mínimamente invasiva, que es ambulatoria. El paciente se opera tres o cuatro horas después, se puede ir hacia la casa. Al día siguiente debe caminar. La operación nuestra es sin reposo. Mientras más caminan, precozmente es mejor, para evitar una serie de complicaciones que pueden ocurrir producto del reposo. Y, además, que al ser mínimamente invasiva y doler poco, el paciente rápidamente puede reintegrarse a sus labores diarios habituales y a corto plazo también, por supuesto, reintegrarse a la parte laboral. Eso, básicamente. Bueno, también existe la cirugía láser, radiofrecuencia, que también tenemos la alternativa a hacerla, pero en general, la que hacemos, colegas, con una cirugía mínimamente invasiva, en base a micro decisiones, y que la idea nuestra es que tenga, además de una recuperación precoz y rápida, estéticamente sea agradable en el tiempo. Doctor, una consulta aquí de un auditor. Doctor, si dice si la clínica Clever Salud tiene asociado esta modalidad PAD, el pago asociado a diagnóstico. Justamente. Bueno, la parte de los costos, en estos momentos, Clever Salud, que yo creo que es la única, una de las pocas clínicas de todo Chile, que tiene el convenio PAD, que es el pago asociado al diagnóstico, y que es un programa de FONASA, de bajo costo, que existe hace muchos años en Chile, pero precisamente se ocupa mucho, por ejemplo, en cirugía de vesícula, cirugía de etnia, pero en Varice el costo es bien bajo, entonces hay muy pocas clínicas, la verdad, que lo procesan, y Clever Salud, en la sexta región, y yo creo que casi en todo el sur, y no existe otra, que tenga este PAD asociado, tiene el programa, y los pacientes, a través de esta modalidad de bajo costo, pueden realizar el procedimiento quirúrgico. Perfecto, bueno, recordarle a la audiencia, que recién se puede estar incorporando, estamos conversando, con el destacado médico, el doctor Alejandro Campos, él es cirujano vascular, de la clínica Clever Salud, y jefe del equipo de cirugía vascular, del hospital clínico, de la Universidad de Chile, que nos está conversando, de este tema, realmente, muy, pero muy importante. Doctor, usted habló de, que es una cirugía, ambulatoria, ¿cierto? Exactamente. Me pregunta una persona, ¿qué tipo de anestesia se usa? Ah, ya, la anestesia, en general, es anestesia regional, es requía, es parecida a la que se utiliza, la embarazada, el paciente está despierto, generalmente se le pone algún medicamento, para que esté más sedado, eso sí, y no tengo ningún cuadro de ansiedad, pero es regional, es requía. Ahora, en ocasiones, se puede hacer también general, depende, por supuesto, de la evaluación que haga el anestesista, y por supuesto, en la clínica tenemos anestesistas de excelentes profesionales, que son los que otorgan la anestesia, esa es la parte, pero en más del 90% de las veces, es con anestesia requía. Perfecto. También, el mismo auditor me dice, ¿es riesgoso operarse de avarices? Mire, toda cirugía, desde sacarse una uña encarnada, por ejemplo, o lo que sea, tiene riesgo. Ahora, por supuesto, los riesgos en la cirugía de avarices, son mínimos, es muy poco, pero siempre existen, eso es imposible, en cualquier cirugía, siempre es imposible, hay riesgos asociados siempre. Ahora, es menos del 1%, pero de todas maneras, siempre existen riesgos. Y en relación, a las innovaciones, doctor Campos, o avances tecnológicos, que están utilizando aquí en la clínica Clever Salud, para el tratamiento de avarices, a ver si los puede detallar. Como les decía, la técnica que usamos, es una técnica que es mínima, antiguamente, la cirugía de avarices, era una cirugía bien traumática, se pasaba, seguía un alambre, desde la ingla hasta el tubillo, y a través de eso, se extraía una vena, la vena más grande, que era la que generaba el problema, se extraía, y generaba una serie de dolencias, de molestias, el paciente estaba habitualmente un mes en cama, que se hacía gran cantidad de hematomas, de dolor, etcétera, era bien compleja. Actualmente, las técnicas son prácticamente todas, mínimamente invasivas, que significa eso, que a través de mínimos accesos, en este caso, como les decía, en base a microincisiones, que ni siquiera se suturan, después se le pone un papelito para el cierre, se realizan estos procedimientos, con lo cual, el dolor del paciente en el puro operatorio, es mínimo, al día siguiente el paciente, bueno, dijimos que era ambulatorio, eso significa que 3, 4 horas después de la operación, se puede ir a su hogar, a su casa, y al día siguiente el paciente debe de ambular y caminar, tienen que andar con las medias, por supuesto, que es parte del tratamiento, pero debe de ambular precozmente, hacer su vida normal, al día siguiente, de hecho, pueden subir a escalera, pueden manejar, pueden hacer su vida diaria, la única diferencia es hacer, que va a ser, en base a una venda, o una media, perdón, y esto, como le digo, es porque, en base a los avances que se han hecho, porque ya no se hace prácticamente en ninguna parte de Chile, esta técnica antigua, como le digo, que era una, una zafenectomía total, de arriba hasta abajo, que tenía gran, grandes dolencias en los pacientes en el puro operatorio, ahora no, ahora es una cirugía mínima de ventilación, con recuperación y de ambulación precoz del paciente, más encima ambulatoria. Doctor Campo, hay una auditora que Beatriz nos dice, en caso de estar embarazada y tener várices importantes, ¿he de seguir algún tratamiento u operármelas? Ya, súper buena pregunta, en el embarazo, lo más importante es proteger la vida del futuro, del futuro, ¿cierto? Por lo tanto, cuando la paciente está embarazada, no se operan en ningún caso las várices, tampoco se deben dar medicamentos, la mayoría de los medicamentos que uno le entrega al paciente, que está embarazada, también pasan al agua, así que lo que se hace es usar medias especiales, el tratamiento, cuando mencionamos en antes las alternativas de tratamiento, una de ellas era el uso de medias, los pacientes embarazados no se operan, se les da medias especiales para el embarazo, y luego del embarazo, tres meses después, después del puerperio, uno evalúa a los pacientes, y ahí ve si quedaron con várices, porque muchas várices que aparecen durante el embarazo, después que se produce el parto, tiempos después desaparecen. Entonces, pero en general, después de los tres meses del parto, se ha visto que eso, si hay várices todavía, esas van a persistir. Ahí conviene que el paciente consulte nuevamente, y de la alternativa de la cirugía, pero como le digo, estando embarazada, no se hace ni cirugía, ni se le dan medicamentos a los pacientes, en ese periodo. Perfecto, otra pregunta, también que, a ver si la puede responder el doctor Campos, dice un auditor, cuando se operan las várices, ¿vuelven a salir? ¿Hay probabilidades? Por supuesto, es muy buena la pregunta esa. Bueno, cuando alguien supera las varices, existe un 20% de probabilidades, de que le salgan varices de nuevo. Ahora uno dice, ¿pero por qué se superó? Bueno, cuando uno opera al paciente, extirpa todas esas venas que están dilatadas, se eliminan. Sí. Se eliminan todas. Pero se eliminan las venas que están malas en ese momento. Como les dije antes, hay un componente genético importante en las personas, que generan varices, y en la pierna quedaron venas buenas, que no se recuperaron, no se sacaron porque estaban buenas. Claro. Y son muchas, muchas, muchas. Uno saca las que están dilatadas solamente, y las que están generando el problema. Entonces puede que a futuro, otra vena se haga difusional, falle, y genere varices nuevamente. No es la misma venas que tenía antes el paciente, porque esas se extirparon. En la cirugía uno extirpa la pena la saca, para que están alteradas. Por lo tanto, puede existir esto, un 20% de probabilidades de que vuelvan a aparecer varices, independiente de la técnica, independiente de muchas cosas, y es básicamente por la carga genética de cada persona, y eso no hay cómo modificarlo. Ah, perfecto. Claro, usted lo había dicho al comienzo, que el tema genético es importantísimo. Exactamente. La parte genética, el uso de hormonas, sobre todo que tengan estrógenos, también favorece la aparición de varices, el exoceso, los embarazos, también, son todos factores que van favoreciendo esto, y como le digo, cuando alguien se opera, aunque sea la técnica que sea, tiene una residiva, una que vuelve a aparecer varices, en un 20%. Ahora, si uno analiza de cada 5 pacientes, en un 1 vuelven a aparecer varices, y ese paciente se puede volver a operar. La verdad es que uno podría operar 20 de esos pacientes si quiere varices a lo largo de su vida. No es la idea de santo caso, pero, en general, en un 20% de las veces, uno de cada 5 puede tener varices nuevamente. Doctor, aquí hay otra pregunta que me parece que es interesante. Un auditor dice, bueno, si ya le determinan que tiene varices, y no ha decidido una cirugía, un tratamiento, ¿se le pueden romper las varices en ese proceso? O sea, claro, las varices se pueden romper en cualquier momento, cualquier traumatismo que pase a llevar estas venas dilatadas, puede generar una rotura y un sangramiento. Además, las varices van generando, como les decía, en el tiempo, hiperpigmentación, un eczema cutáneo, en que la piel se pone muy oscura, muy de un color, hacia primero color café, y después negro, y esa piel es una piel fibrótica, una piel muy mal, una piel mal irrigada, por así decirlo, fibrótica, muy dañada, entonces cualquier traumatismo a esa piel generaría la úlcera. Ahí tenemos todas las complicaciones, la hemorragia, el eczema, la úlcera, y bueno, y la otra, como hablábamos también, es la flebitis, pero claro, puede romperse en cualquier momento. Ahora, si el paciente usa medias especiales, la primera rotura es muy baja, porque la media comprime la varice, mejora el retorno circulatorio, quita la molestia muy beneficiosa. Por eso que si alguien no se quiere operar, el tratamiento es usar medias durante el día, se puede ensayar para dormir, pero son medias especiales, no cualquier medias, son medias especiales, que de hecho se venden con recetas, porque tienen presiones específicas para la extremidad. Ah, perfecto. Muy buen dato que nos está dando aquí el doctor Alejandro Campos, destacado cirujano vascular de la clínica Clever Salud. Doctor, respecto a la alimentación, aquí hay otra pregunta de un auditor, dice, me han dicho que alto contenido en sodio es perjudicial para las varices. No, en la alimentación, lo único que falla es el exceso, o sea, lo que altera y aparezcan más varices es el exceso de peso, pero no tiene relación, por ejemplo, también hay gente que dice, que es por el ají, o por el condimento, no, no tiene nada que ver en realidad ni con los alimentos, ni con la sal, pero sí con el aumento de peso. Por eso, ahí habría una relación indirecta con las comidas, pero es por el exceso de peso. Y en ese caso, doctor, si un paciente le va a hacer la consulta, la indicación es que, por ejemplo, tenga una dieta y se proceda a bajar de peso para una posible cirugía? Bueno, las preguntas han sido súper buenas, súper dirigidas y específicas. Efectivamente, si un paciente muy, muy obeso, primero lo ideal es que baje de peso y luego se opera de las varices. Ahora, hay unos índices, índices de masa corporal, que lo ideal es tener un índice de masa bajo 35 para poder operar a un paciente. De hecho, los pacientes que son muy, tienen una vacía importante, la cirugía es un poco más compleja, tanto del punto de vista de la anestesia, como del punto de vista quirúrgico, propiamente tal. Entonces, los pacientes que están muy, muy excedidos de peso, uno trata primero de que hagan un tratamiento, en que en salud contamos con excelentes nutricionistas también, expertos en hacer tratamientos dietéticos. Entonces, el paciente se deriva del nutricionista, bajan de peso y luego de lograr los parámetros adecuados, se puede realizar la cirugía. Y eso, por una parte, facilita la cirugía, pero también es para mejorar, evitar riesgos en el paciente, riesgos de complicaciones. Entonces, los pacientes muy, muy obesos, hay que, como les digo, como me preguntaba usted, tienen que idealmente bajar primero de peso, y luego ver la alternativa de la cirugía. Ahora, mientras bajan de peso, uno los puede manejar con media, hasta que se operen. Doctor, hay otra consulta que tiene relación al lugar del cuerpo que podrían ser afectadas las varices. Habló usted de las piernas, pero ¿existe otro lugar del cuerpo? Claro, por ejemplo, por ejemplo, las hemorroides son varices de la región perianal. Esas las tratan los coloproctólogos. Hay varices, en otra parte, que son varices esofágicas en el esófago, que sea sobre todo en aquellos pacientes que tienen daño hepático crónico, cirrosipática, etcétera, y eso puede generar varices en el esófago. Se llaman varices también. En este caso, nosotros, bueno, nos estamos refiriendo, yo soy cirujano vascular, me dedico a la, entre otras patologías, uno de los temas que manejo, es el manejo de las varices en extremidades inferiores. Por ejemplo, la parte de la varicefágica, la ven los gastroenterólogos, los cirujanos digestivos, las hemorroides, las ven los proctólogos, los cirujanos coloproctólogos. En el caso de la especialidad de cirujano coloproctólogos periféricas, de la cual yo soy subespecialista, manejamos las varices de extremidades inferiores. Claro que sí. Doctor, ¿cuál es el ejercicio para aliviar o eliminar las varices? Me pregunta Carlos aquí una pregunta que es bien importante, porque usted lo dijo, la condición física de hacer ejercicio es fundamental. Justamente. Ahora, el ejercicio no nos va a eliminar, pero sí mejora el retorno circulatorio, que es todo tipo de ejercicio aeróbico. Ejercicio aeróbico es muy bueno para las varices. Por ejemplo, caminar, trotar, nadar, bailar, hacer bicicleta, jugar padel, tenis, todo lo que es movimiento, es muy bueno porque eso aumenta, permite hacer contractura muscular a nivel de la pantorrilla, a nivel del muslo, y eso hace que la sangre circule hacia arriba y no se detenga en la estima inferior y no favorezca las varices. Así que los pacientes que tienen varices, el ejercicio aeróbico les hace muy, muy bien. Al comienzo usted, doctor, estamos conversando con el doctor Alejandro Campos, un destacado cirujano vascular de la clínica Clever Salud. Usted habló ya de las varices y todas las consecuencias y cómo se va distinguiendo. Y aquí me pregunta una persona, ¿qué no debo hacer si tiene varices? A ver si le puedo repetir. ¿Qué no debe hacer? ¿Qué cosas no debe hacer? Subir de peso. Segundo, evitar los taumatismos en las piernas, por ejemplo, si juega la pelota, tratar de si va a jugar, usar tobilleras bien gruesas, bien de buena calidad, cosa que si le da un golpe en la pierna, no le ven a romper una varice. Idealmente debería usar medias especiales y básicamente evitar estar estático de forma prolongada. Por ejemplo, hay gente que está mucho tiempo de pie sin hacer movimiento, eso no es bueno tampoco. Si va a estar de pie, ojalá que esté en movimiento constante, porque al contraer la musculatura mejora el retorno circulatorio. Por lo tanto, y si puede hacer ejercicio de actividad aeróbica, mejor todavía. Pero lo principal sería tratar de evitar golpes en las zonas donde hay estas dilataciones venosas, las varices, porque luego hay deportes de contacto que pueden producir problemas, sobre todo a nivel de extremidad inferior. Se puede reventar una varice con algún golpe, puede sacar hacia afuera, puede producir una equimosis, etcétera. Doctor, ya una vez realizada la cirugía de varices, ¿cómo es el postoperatorio? Bueno, por ejemplo, si se opera el día de hoy un paciente, se va a dar en la clínica de clínica de salud, que es el programa que tenemos. Claro. Y como, ¿aló? ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. En el postoperatorio, yo voy a contarle cómo lo tenemos en clínica de salud asignado, es una cirugía ambulatoria, se opera al paciente, tres, cuatro horas después, ya moviendo las piernas, habiendo orinado, se puede ir a su hogar, el primer día hace reposo, pero al día siguiente, en la cirugía, el paciente debe levantarse, caminar, mientras más camina mejor, puede jalar su escalera, maneje, todo lo que quiera hacer, porque todo esto que implica la parte de movimiento, de actividad, evita, por ejemplo, un problema que se da en la cirugía de todo tipo, que es el reposo. El reposo es muy deleterio, muy malo para la recuperación de los pacientes, porque favorece la trombosis. Las trombosis son unos trombos que se forman en las venas profundas, y que se pueden ir al pulmón, hay gente incluso que puede fallecer por eso. Por ende, la cirugía que hacemos, al ser mínimamente invasiva, permite que el paciente al día siguiente se levante, deambule precommente, haga sus cosas, con lo cual además minimizamos el riesgo de trombosis, y permitimos una pronta reintegra, que el paciente se reintegre a la parte laboral. Como le contaba, las cirugías antiguas, que eran muy traumáticas, muy invasivas, el paciente estaba en un medio acostado en cama, y eso implicaba una serie de complicaciones asociadas. Sin embargo, actualmente el puro operatorio, el paciente al día siguiente se levanta, camina, debe hacer vida normal, no es con reposo, y le damos, por supuesto, analgésicos para el dolor, hacen algunos moretones en las extremidades, pero mientras más camina el paciente, precozmente, usando las medidas indicadas, rápidamente desaparecen estas esquimos y estos moretones, y va mejorando en el tiempo. Doctor, ¿cuánto dura una cirugía de varices ahí en la clínica Clever Salud? Bueno, en general depende como tenga el volumen de varices los pacientes, la verdad que los pacientes que han operado en los últimos tiempos acá en la clínica Clever Salud, tienen harto volumen y cantidad de varices, pero en general la cirugía es alrededor de una hora, o un poco menos. Ya. Y, bueno, es importante, doctor Campos, hacerle las recomendaciones a la audiencia, a los auditores y auditoras, de acudir a un especialista en cirugía vascular, para una evaluación de varices, creo que es fundamental cuando se ha sentido malestares, dolores, hay muchas actividades, doctor Campos, profesiones en que las personas deben mantenerse por largas horas parados. Exactamente, por ejemplo, aquí hay personas que están en forma prolongada de pie, y sobre todo estáticos, con muy poco movimiento, son los que más van a tener predisposición a desarrollar varices también, y las molestias asociadas. Los pacientes deberían usar idealmente calcetines o medias especiales, consultar si tienen estas prominencias, y por supuesto tratarlas. Yo creo que el punto de destacar, además de lo que me pregunta usted, que es que en CLEAR Salud, tenemos este programa que permite ser accesible a la mayor parte, a toda la población prácticamente, que es usuario de FONASA, que tengo entendido que la sexta región es alrededor del 80%, por lo tanto es una cirugía que en este momento la hacemos ambulatoria, con recuperación precoz, y que está accesible a toda la gente. Ese es un tremendo dato que le damos a través de la radio Rancagua, con este momento de salud, con el doctor Alejandro Campos, acérquese ahí a las instalaciones de Clever Salud, en la calle Cáceres 630, ahí está ese moderno edificio, le están esperando los especialistas, como es el caso del doctor Alejandro Campos, destacado cirujano vascular de clínica Clever Salud. Prácticamente se nos está yendo el tema, tiempo, doctor, ha sido muy interesante, hay varias preguntas que nos han resultado bastante, bastante aclaratorias, le dejamos los micrófonos para las recomendaciones a la gente que nos está sintonizando, atentamente, doctor. Perfecto, bueno, si alguien tiene molestias en las gestemias inferiores, cansancio, pesadez, si observa que tiene en las piernas aumentos de volumen, si además presenta alguna complicación, tiene la piel oscura, o puede tener una úlcera en la extremidad, o hace cuadros de tombosis superficial, lo ideal es que consulte, porque las varices tienen tratamiento, actualmente los tratamientos son tratamientos mínimamente invasivos, como decíamos, ambulatorios, de recuperación preco, y al alcance de la gran parte de la población, así es que yo les aconsejamos consultar, en Rancavo tenemos la clínica que es salud, una clínica nueva, que tiene la más moderna tecnología en rayos, en laboratorio, etcétera, y que tenemos implementado este sistema de cirugía mínimamente invasiva, y a través del sistema PAT, que es lo que tenemos activado. Una última consulta de un auditor, dice si el tema de la edad influye en esto de las varices. O sea, a medida que alguien tiene varices y pasa más tiempo, sin resolución, sin tener un manejo, claro, cada día van aumentando, además del volumen de varices, las probabilidades de complicaciones, el eczema, que es esta hiperpigmentación de la piel, la probabilidad de que tenga ulces, de que tenga trombosis, etcétera. Pero, si el, ahora, la otra pregunta puede ser, ¿hasta qué edad se pueden operar las varices? Ah, claro. La verdad es que es variable eso, porque podemos tener alguien, actualmente, en la población chilena, al igual que en los países desarrollados, ha ido aumentando en cuanto a la longevidad. Cada día los pacientes viven más. Ya un paciente de 70, 80 años, hay pacientes que hacen su vida normal, sin ningún problema, así que trabajan. Por ende, la cirugía, depende de la edad fisiológica del paciente. Podemos tener pacientes de 80 años, que andan perfectamente bien, o 85 años, y les molesta, y quieren, y se pueden operar, por supuesto, pasando todos los filtros, que implica el estudio de laboratorio, de imágenes, y de la condición basada del paciente. Se pueden operar. Pero hay pacientes que tienen, no sé, 60 años, y tienen otro tipo de patología, que le contraindican una cirugía. La realidad es que la edad, no hay límite de edad, por supuesto, uno solo en los 80 años, es mucho más cauto, en cuanto a la indicación quirúrgica, pero, antiguamente, la edad era un requisito, bien limitante. Actualmente, no hay requisito, en cuanto a la edad. Más limitante, el exceso de peso. Eso sí. Por eso, lo ideal es bajar, y como les decíamos, tenemos también, en los oficinistas, de excelente profesionalismo, en la clínica, para que les permiten esto también, bajar de peso. Pero, pues la edad no es un límite, a menos que sea la edad fisiológica, que es la condición del paciente, propiamente tal. Doctor, ahora sí, la última pregunta. Un auditor me dice, si esto se da, las varices, más en damas, o en varones. Perfecto, mire, las preguntas han sido súper atingentes, y perfecta. Las varices son, cuatro veces más frecuentes, en mujeres, que en hombres. Y esto, básicamente, por los estrógenos. Por los estrógenos, o sea, hay un problema hormonal, básicamente. Y, más encima, la paciente toma anticonceptivos, que tiene estrógenos, o por algún motivo, hace terapias con estrógenos, tiene más tendencia, por supuesto, a producir varices. Pero, en general, es cuatro veces más frecuentes, en mujeres, que en hombres. Perfecto. Ahí, el doctor ha respondido, prácticamente, todas las consultas. Ha sido muy grato, doctor Alejandro Campos, haberlo escuchado, haberlo tenido en el programa. Realmente, usted es una eminencia, en este tema, de las cirugías, vasculares, respecto a las varices. Así que, nuevamente, le damos las gracias, y esperamos tenerlo, en un próximo programa, para seguir abordando, este importante tema. Bueno, yo creo que las gracias a ustedes, y ojalá haya sido útil, la verdad que las preguntas, muy, muy atingentes, yo creo que, por lo menos, dimos todo el abanico, superficial, en relación a lo que significa, la parece, su tratamiento, y el manejo. Así que le agradezco a usted, la somabilidad, y las preguntas, muy atingentes al tema. Bueno, y dejarlos invitados, doctor, ahí que lo visiten, y a todo el equipo, de especialistas, en la clínica, Clever Salud, ahí calle Cáceres, 630, para agendar las horas, 640, 10600, también el número, el whatsapp, más 569, 6266, 8935, le enviamos un gran abrazo, y nuevamente, gracias, doctor Alejandro Campos. Gracias,